Roll 2876 es nuestra variedad Little Gem precomercial adaptada a trasplantes de encierro. Forma cogollos compactos y de buen peso. Destaca por tener alta uniformidad, muy buen aguante en campo y óptimo cierre superior. Presenta un fácil pelado lo cual permite ser envasada tanto como cogollos como para corazones. Además, presenta un alto paquete de resistencias a Bremio a su novia. ¡Gracias!